Hola que tal yo soy Claudia y este es un nuevo video para hablar sobre aguas micelares así que bienvenidos y bienvenidas todos porque yo sé que varones también van a ver esto porque tienen curiosidad y también les sirve para cuidarse la piel porque no no solamente es para quienes nos maquillamos los varones también las pueden usar entonces bueno si estás aquí por primera vez te animo a suscribirte en un botón rojo que hay debajo de esta pantalla por este lado y activar una campanita como esta después para que las notificaciones te salgan cuando entres a tu perfil de youtube o a tu canal de youtube no sé pero el cuento es que vamos a estar informados y conectados con lo que aquí se sube bueno entremos en materia que es un agua micelar es un limpiador de cutis que también desmaquilla proporciona suavidad e hidratación a la piel todas las pieles pueden usarlo hay algunas aguas micelares que están diseñadas exclusivamente para pieles secas y otras para pieles grasas pero hay otras que son muy generales y puede usarse en todo tipo de piel cuando podemos usar el agua micelar pues te cuento que lo puedes usar en la mañana o en la noche el agua micelar no solamente es un desmaquillador como te dije antes es un limpiador de cutis lo que hace que tú lo puedas reemplazar por ese jabón esa lavada con jabón de rostro que mucha gente hace en mi caso yo no la puedo hacer por eso uso agua micelar y el tema de que no la puedo hacer ¿por qué es? porque toda esta zona se me reseca muchísimo cuando utilizo jabones para la piel he intentado con todos los jabones que pueden haber y todos me secan demasiado la piel entonces elegí agua micelar y pues para mí es muy buena porque limpia y suaviza la piel en mi caso normalmente están hechas para eso hay pieles que seguramente puede ser que necesiten un agua micelar con algunas especificaciones porque son pieles más delicadas pero básicamente el agua micelar no te va a dejar rojeces en la piel no afecta tu pH, reemplaza el tónico facial y no quita la humedad natural de la piel y tú dirás pero ya uso las toallitas desmaquilladoras ¿para qué voy a usar el agua micelar? si estas me limpian, me quitan el maquillaje y todo y yo siento la piel súper súper limpia pues te quiero contar que las toallitas desmaquilladoras son muy buenas pero solo para desmaquillar las toallitas desmaquilladoras no captan la contaminación de la piel no la limpia y solamente retira el maquillaje como en casos urgentes o sea que lo que quiere decir es que si tú usas una toallita desmaquilladora después vas a necesitar sí o sí lavar el rostro con algún jabón especial o sencillamente pasar tu agua micelar bueno pues yo hoy estoy completamente maquillada, producida para este video quiero contarles que básicamente estoy tocando el tema porque recibí este regalo de Vogue Cosméticos y es el agua micelar, estamos estrenando es un agua micelar desmaquillante y es súper súper fácil de usar y vamos a ver cómo se desmaquilla, vamos a hacer la demostración como una primera impresión aunque yo ya tuve una primera impresión en un evento al que nos invitaron de Vogue nos dejaron probarla y pues fue maravillosa pero quiero que ustedes vean que estoy completamente maquillada con productos Vogue y les voy a dejar una foto por aquí de los productos que usé para este video, para este maquillaje y pues vamos a empezar con la desmaquillada con el agua micelar vamos a usar nuestra agua micelar de Vogue pues con el algodón humedecido vamos a empezar a retirar el maquillaje esta agua micelar desmaquillante elimina impurezas, remueve el maquillaje limpia y suaviza la piel, hidrata sin sensación grasosa está hecha para todo tipo de piel, ojos, rostro y labios la puedes usar y vamos a ver cómo nos va retirando la pestañina que es a prueba de agua en este caso además de la pestañina usé también el delineador de Vogue Fantastic que los dos son a prueba de agua pues bueno les voy a contar, se me fue una por lado a lado y la segunda que la usé para la pestañina y para pasarla por segunda vez por el área desmaquillada y pueden mirar ustedes que ya lo que eliminó con una sola esponjita fue bastante, con un solo pomo fue bastante aquí ya lo que se ve es muy mínimo me imagino que si paso un tercer circulito de estos de algodón ya no va a salir nada porque realmente ya lo que salió acá fue súper súper mínimo y pues bueno, ¿qué les puedo decir? analicemos esto el labial era colorísimo duración 8 horas y elegí colorísimo y no los mate que también son de colorísimo pero me refiero a los de barra que todas sabemos y conocemos desde hace mucho tiempo porque son súper súper buenos se adhieren bastante bien al labio o a mí me va súper súper bien con esos labiales así que elegí esos para ver si realmente desmaquillaba como decía tengo la piel súper perfecta como si me hubiera pasado solamente un algodón con agua y no siento nada raro quizás siento como un poquito de... como si me hubiera puesto una crema humectante en cuanto a la pestañina ahí podemos apreciar que no quitó completamente la pestañina total 6 que fue la que usé pero sí eliminó bastante solo que no le quise hacer más fuerza al ojo es un producto nuevo de la empresa Vogue Cosméticos así que les quiero mostrar cómo viene es bastante grande la botellita son 200 mililitros y seguramente la vamos a poder conseguir en los almacenes de cadena y si estás en Bogotá en los kioscos Vogue que hay en los centros comerciales para mí 5 estrellas me parece súper chévere que se animen a comprarla que se animen a usarla por fin una empresa colombiana que tiene agua micelar para el cuidado de nuestra piel pues hasta aquí llegó este video con media cara maquillada y media sin maquillaje espero que Dios bendiga su vida y que a pesar de mil tormentas y mil tropiezos que estemos pasando siempre nuestro corazón y nuestra mente esté dispuesto a seguir alabando a Dios eso es lo más importante no nos dejemos llevar por momentos feos y momentos trágicos levantemos una sonrisa y agradezcamos que hoy amanecimos con vida que abrimos los ojos que es una nueva oportunidad para solucionar cosas para remendar otras para vivir felices y bueno nada si te gustó este video te agradecería que me dieras un like recuerda seguir a Bogotá en sus redes sociales en la caja de información vas a encontrar los links a esas redes sociales nos estamos viendo en una próxima reseña besos y abrazos bendiciones chao y chau y ¡Suscríbete!